Lautaro Pérez para los micrófonos de Básquet Total. Bueno, Lauti, ¿qué punto? ¿Derrocaron al Rey, se podría decir? Sí, sabíamos que era un punto dificilísimo, que ellos venían invictos. Y bueno, lo preparamos, por suerte lo preparamos muy bien y arrancamos muy bien también y se nos complicó un poco, pero pudimos sacarlo adelante. Vienen con una linda racha, ¿no? Primero local con unidad atlética, después con Miramar de visita ampliamente. Hoy es un partido raro, primero arrancan ganando cómodo, después se lo traen. ¿Dónde pasó ese desajuste y ajuste del comienzo? Sí, estábamos conscientes de que eso podía pasar, sacamos creo que 26, 27 puntos y éramos conscientes de que ellos tienen un buen equipo, tienen buenos tiradores, que se nos podían venir, pero bueno, por suerte pudimos ahí al final ajustarnos un poco, la defensa, ajustamos la defensa y en el ataque Jacobo se iluminó y pudimos sacar el partido adelante. Eso, hablame de la sinominada, ¿no? Takarachi Edo es alguien que conocemos. Le Dox es la primera vez que sale y arrancó ahí, pero ahora es muy inmarcable, se puede decir. Sí, la verdad que es un gran jugador, está muy comprometido con el equipo, entrena muy fuerte y estamos muy unidos como grupo y queremos dar lo mejor. ¿Cuál sentís vos que es tu rol en el equipo? Siempre entras intenso en la marca y demás. Hoy te tocó anotar también, ¿por dónde pasa tu rol en el equipo? Sí, mi rol es ese, entrar, ser el revulsivo, meter la intensidad a la defensa y bueno, si me cae un tiro, tirarlo. Tengo la confianza de todos los jugadores, de todo el cuerpo técnico y nada, eso, más que nada eso. Hoy en día son primicia, la arañada venía siendo la sorpresa, o no, seis partidos ganados, creo que no es poca cosa. Ustedes con altibajo, ahora Capitol levanta el nombre en el campeonato, ¿no? Sí, obvio, sabemos que el Metro es un torneo muy parejo, que las localidades pesan mucho, puede pasar cualquier cosa y por suerte pudimos sacar estas victorias ahora, que nos ayudan para estar un poco más tranquilos y pensar en lo más alto. Nos apaga las luces, lamentablemente, pero como decís, sos el jugador intenso que entra a revolucionar el equipo y también uno de los jugadores más resistentes, por eso hoy Basque Total te va a entregar el jugador Poxipol para que arregles algo en tu casa, no sé si colaboraba un poco o algo. Sí, obvio, obvio, vivo con mi hermana acá, mi familia de Merced, déjame mandarle un saludo a todos ellos y bueno, lo vamos a usar. Bueno, muchísimas gracias Lautaro. Gracias a ustedes. Lautaro Pérez, jugador de Capitol.